Mientras se encontraba acompañando a su hija en la clínica Magdalena esperando que recibiera atención médica, este hombre asegura que fue agredido por el guarda de seguridad de turno. Afirma que desde las 9 de la mañana estaban en las instalaciones y eran las 5 de la tarde y no le daban respuesta de resultados médicos. Señala que al poner la queja y pedir la salida de su familiar, el vigilante empezó a agredirlo verbalmente y posteriormente físicamente. El hecho quedó registrado en video. El ciudadano reconoció que también agredió al funcionario del centro asistencial. El ciudadano asegura que este hecho ya lo puso al conocimiento de las autoridades, instauró la denuncia correspondiente y señaló que es importante que este hecho lo conozca la ciudadanía ya que según él al hombre que lo agredió no lo capturaron uniformados que llegaron al lugar. Se tiene que saber qué es lo que realmente sucede. La Secretaría de Salud Departamental y las locales, los gentes deben de saber qué es lo que está sucediendo ahí. El representante Vidal también que respondió. Y eran las 12 de la noche hasta que salió la atención y no apareció nadie. Se llevaron las guardias, me trajeron hasta la policía para llevarme, pero en vez de llevarse al que me causó la lesión, se fueron los policías y no se llevaron al que me agredió. Yo fui el que salí llevando el bulto. Pero no tanto es eso, sino el trato que le están dando a la ciudadanía allá. Ante esto, Luis Fernando Castro, abogado de la Oficina Jurídica de la Unidad Clínica de la Magdalena, entregó declaraciones sobre este hecho. Afirmó que el hombre quien hace la denuncia también se salió de control, afectando la misión médica en las instalaciones. Fue atendido y que está con otro familiar y al no permitírsele el acceso, pues ingresa haciendo uso de la fuerza y amenazando y golpeando no solamente las instalaciones, sino a todo el que estaba de salud en ese momento con un casco, como se ve en el video. Sí es importante aclarar que no se trató de un paciente, sino de un familiar de un paciente quien se sale de control y agrede a la misión médica. Entonces, este es un hecho lamentable y que ya fue denunciado, pues es un delito, los atentados, intimidaciones y agresiones a la misión médica. Desde la Clínica Magdalena se asegura que la atención no es por hora de llegada, sino por la complejidad médica que presenten los pacientes. Aún se desconoce qué pasó con el vigilante involucrado en este hecho. Se especula que salió de las instalaciones antes de la llegada de las autoridades competentes.